Amigos, hace poco alguien me hizo un reto, me dijo Ah, pero convertir a quinta generación no es nada Yo conozco a muchas personas que han convertido autos antiguos a quinta generación Y bueno, me decían Pero que tal convertir un auto de carreras Como un Mitsubishi Lancer Evolution A quinta generación de GNV ¿Podrá ser que un auto turbo, un auto de carreras, un auto deportivo Pueda ser convertido a quinta generación de GNV Y aún así no perder potencia, no perder fuerza? Pues de repente, el caso de este Mitsubishi Lancer es una prueba de ello Y es una prueba de hecho de que ya nadie tiene excusas para no ahorrar usando GNV Miren, ahorita acabo de hacer el último paso Bueno, estaba regulando Y bueno, pues ahora lo que hice fue asegurarme de que este auto no jalonee Al acelerar y pues funcione bien perrón cuando él da un arrancón Y miren, miren esto No jalonea ni un poquito Miren, miren, miren Lograrlo, no les niego que me ha costado un poco Me ha costado un poco porque Bueno, darme cuenta de que era lo que le estaba haciendo jalonear Pues me ha costado a precisar Ver el punto de inyección que era el que estaba fallando Bueno, ya está Y bueno, para el que de repente sigue siendo un poco ingenuo respecto al GNV Y dicen, no, el GNV arruina el motor siempre No, 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 yo no quiero GNV Bueno, pues mira este hermoso Mitsubishi Lancer Y mira cómo está funcionando Bueno, hagamos una prueba de repente Para mostrarte Esta es una prueba Que es igual como que te hicieras una prueba del corazón Una prueba de orina O una prueba de cómo está tu glucosa Entonces, veamos cómo está funcionando Para empezar, el estado del sistema de combustible está enlazo cerrado Es decir, todos los sensores están funcionando muy bien El rango de equivalencia en lambda Está prácticamente perfecto No se olviden, la perfección es el 1, ¿no? Pero, bueno, es muy difícil que alguien logre la perfección Ni siquiera en gasolina mismo está en 1, ¿no? La regulación de inyección en corto alcance 0.781, ¿no? O sea, está en un rango bien cerradito Este mismo valor es el que marca en gasolina La regulación de inyección en largo 1.562 No se mueve Y bueno Ahí está Entonces, ¿qué podemos decir viendo todos estos valores? Examen De corazón De glucosa De orina De este carrito ¡Excelente! La computadora cree que sigue funcionando a gasolina Es increíble cómo nos ha salido de perfecta esta instalación Ahora vamos a ir A los valores Bueno, miren, este es el mapa que yo hice Ojo Ojo Está 100% consumo a gas, ¿ok? 100% consumo a GNV en este caso Obviamente este es un carro de carreras Un carro al que de repente le va a gustar viajar Entonces, vamos a hacerle un regulado completamente profesional, ¿ok? Vamos a sacarlo a la pista Vamos a correr a más de 140 Y vamos a ver en qué momentos de esos 140 Va a necesitar pequeños pulsos de gasolina, ¿ok? Esto para refrigerar sus válvulas Este es un auto de carreras Es un auto bastante veloz Entonces, para refrigerar sus válvulas Este auto usa extra inyectadas Entonces, nosotros Para que este auto sea 100% seguro De que no se va a desgastar ni un poquito su motor Vamos a activar esos pulsos para refrigerar sus válvulas, ¿ok? Por eso les digo Esta conversión va a ser 100% profesional De momento lo estamos poniendo 100% consumo a gas De momento, ¿ya? Aclaro Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a pasar a gasolina Y pues En gasolina Lo que tiene que pasar Es que me dibuje las dos curvas Para así yo también garantizarle al dueño Que su auto está funcionando como en gasolina Pero sin embargo Los datos del escáner Ya nos mencionan que está funcionando como en gasolina ¿Ok? Entonces, amigos Es para mí un gusto Presentarles Al Mitsubishi Lancer De carreras Convertido a quinta generación de GNV Ahí está Me decía, ¿no? Convertir un auto antiguo es fácil Yo conozco mucha gente que lo hace Bueno Pero ¿será Que alguien puede convertir un carro de carreras A quinta generación de GNV? Bueno, el reto yo creo que está cumplido ¿Ya? Y bueno Le mando un saludo enorme A mi querido amigo Él era mi supervisor También Él es el que me hizo este reto Porque él decía, ¿no? Lo ideal es mostrar a la gente Que esta tecnología de quinta generación Puede funcionar Bastante bien Con sus autos modernos Porque la gente tiene autos modernos Y pues Aún así no quiere usar gas Bueno, pues ahí está ¿No? Esta es la prueba clara De que Un auto moderno Funciona quinta generación De maravilla Y Con cero por ciento de desgaste Bueno Entonces nos vamos al Escáner de nuevo Aprovechando que estamos en gasolina ¿No? Ahí dice gasolina Y bueno Revisamos los valores nuevamente Lambda Tal y como está en gas La regulación de inyección en corto Tal y como estaba en gas La regulación de inyección en largo Tal y como estaba en gas Y el sensor de oxígeno Tal y como estaba en gas El voltaje ¿No? Entonces Este carro Está funcionando Idéntico Como Si Estuviera en gasolina Este examen Lo prueba Un gusto Les recuerdo Que estamos haciendo Instalaciones 100% gratis De GNV Gracias a Al programa De la entidad ejecutora De conversión A GNV De Cochabamba Y bueno En cada uno de sus departamentos También ¿Ok? Entonces Para mí es un gusto Que confíen en mí Así que si quieren Pueden venir también Se acaban así amigos Así 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 se acaban Los equipos Y los tanques Entonces Si ustedes quieren De repente Que nosotros Se lo instalemos A quinta generación Pues tienen que venir Así también Así 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 ¿Ok? De repente De momento Solo nos quedan Tanques de 60 De 50 Y de 100 Ya no tenemos Ni uno de 40 Entonces amigos Vengan Vengan al toque Si quieren que nosotros Se lo convertamos Si alguien Conoce a alguien Que quiere un tanque de 100 Pues mándemelo Tengo 4 tanques de 100 Que esos me están costando Sacarlos Un gustazo Nuevamente Y hasta La próxima